La organización de La Papaya nació hace 15 años con el propósito de apoyar y unir los sueños de los caleños y sostener el centro histórico de la ciudad. Este proyecto se enfoca en la unión psicosocial a causa del conflicto armado y recientemente por la pandemia. Nos dimos a la tarea de tomar los espacios abandonados de la ribera de nuestro río y recuperarlos. Entonces, en medio de toda la angustia que se vivió con la pandemia, nosotros al contrario salimos con bolsas y con guantes. La comunidad ayuda a reactivar la economía en Cali por medio de la cultura. Uno de sus avances fue recolectar 10 toneladas de basura, recuperando los espacios públicos y las zonas verdes de la ciudad, como también pintar el puente del barrio Tejada y ayudando a los habitantes de la calle, al igual que artizas, como artesanos del Chocó, hicieron parte de la ayuda comunitaria. El arte es un mecanismo de transformación porque además la idea que tenemos con La Papaya y con el arquitecto Felipe Velázquez y todo el equipo es empezar a cambiar ese mensaje que tenemos, ese mensaje violento y de miedo que tenemos por un mensaje de amor y por proponer imágenes nuevas a la mente de cada uno de los ciudadanos. La psicóloga Chirley González, que también hace parte de la organización La Papaya, brinda primeros auxilios de su cargo, ayudando a brindar una mejor educación ciudadana. Uno de los cambios que se refiere es el sembratón que apoya a la ecología. Tenemos muchos recursos con los cuales podemos salir adelante. Mi invitación es a personalizarnos, apropiarnos de lo que nosotros tenemos, de todos los recursos que nosotros tenemos, saber que somos unos guerreros, somos fuertes. Nuestros antepasados nos lo enseñaron, nuestros padres lo hicieron. Entonces, apropiarnos cada uno de nosotros de este sitio y los invito a todos a que lleguen aquí, que encuentran un apoyo con la asociación en el cual les vamos a brindar el espacio para poder posicionarse su producto y su servicio y hacemos cadena de favores. Ciudadanos confirman el proceso que lleva a cabo la organización La Papaya y aclaran que ha sido una motivación para su emprendimiento independiente. La Papaya, que estuvo pendiente de mí, me apoyó, me enseñó unas bases, cómo emprender, cómo seguir adelante a pesar de todo. Mi experiencia ahí ha sido estar aquí, adquirir experiencia, conocer nueva gente, que me ayuden a crecer mi negocio. Además, invitan a la ciudadanía el 26 de septiembre en un ploying para activar la comunidad deportiva y recordándoles los eventos de los sábados en las mañanas en el Teatrino de la Avenida del Río.